Voy a cantar con mi ídolo desde que yo era niño, Miguel Aceves Mejía. Don Miguel Aceves Mejía. Grita linda. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. De otro yo sigo siendo tuyo. Es tan triste querer tanto a mi prietita. Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste prieta linda. Creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te olvido, ni te ruego que me quieras. Solo quiero que me escuche en mi ranchera. No te olvido, ni te olvido, ni te olvido. No te olvido, ni te olvido. Creo que me tienes en hierba, porque todo cambia esta vida. Solo mi cariño ha cambiado. Que Diosito lo guarde.